Hola, hola, buenas tardes equipo. Les quiero compartir esta información sobre una página que se llama Cot.com. Si ustedes se fijan, acá aparece un anuncio que dice a las 11 y 5 pm ahora de Estados Unidos del 22 de mayo nuestra plataforma sufre un ciberataque devastador por parte de una red ilícita. Posteriormente un hacker anónimo nos envió un correo electrónico de rescate. Este ataque ha provocado la pérdida de datos de los usuarios en nuestra plataforma y ya no está operativa. Para analizar y resolver los problemas hemos contratado a un proveedor de seguridad renombra que ya está en proceso de restauración de datos. Ahora puede registrarte y cumplir con las pautas para reclamar sus fondos. Pedimos disculpas de cualquier problema causado por este incidente. Esta página anda rondando por muchos usuarios de cualquier red social y hay que tener precaución, hay que tener mucho cuidado. Si ustedes se fijan, este tipo de página es una estafa que tiene conocimiento de que Cops regresará. Entonces está buscando la forma para lograr obtener sus datos o también pidiéndole dinero para robarles supuestamente con la promesa de que les van a devolver su inversión. Así que si se fijan, en el menú principal hay una opción, pues acá donde dice recuperar fondos. Si le damos clic en recuperar fondos nos aparece pues esta otra página donde dice centro de recuperación de cuentas, cómo recuperar sus fondos. Si usted se fijan, exactamente aquí está, con tan solo 100 dólares puede comenzar a operar. Entonces hay que tener precaución. Acá dice realiza un depósito para permitir que la base de datos del algoritmo del sistema refleje sus fondos. Estafa completa. Tenga cuidado, tenga cuidado con este tipo de páginas. Hay más que andan rondando por ahí. Si usted se fija el dominio, el dominio pues es totalmente, que es casi igual, es casi casi igual. Cops tiene 2P y la copa original pues es Cops con una S punto com. Así que hay que tener precaución, tenga cuidado con este tipo de páginas que lo que buscan es, pues, estafarlo. Al darle clic en servicio al cliente, el entorno gráfico, todo es casi igual al entorno gráfico de Cops. Esto obviamente son transacciones falsas para demostrar pues que están haciendo transacciones. Pero en realidad pues todo esto es mentira. Así que tenga cuidado, no vaya a caer en esta trampa. Acá está para que usted ingrese sus datos, usted se fija y de esta forma pues robarle su información. Así que tenga cuidado. Acá está el inscribirse. Vamos a ver qué aparece. Como podrá ver, pues el entorno gráfico bastante similar pues a Cops. Así que bueno, solamente alertándolos, tengan cuidado que por favor, el único sitio web oficial es Cops punto com. C-O-T-P-S punto com. Así que tenga precaución. Un saludo, buenas tardes.